saludos familia que nos siguen a través de chichetravel aquí vamos como siempre ahora con otro nuevo vídeo aquí estamos subiendo por la calle bourbonnier así es como se llama esta calle por la que vamos a estar subiendo ahora desde la parte del aquí estoy cerca casi en el río chelaga mesonés para acá estábamos cerca de la calle san cáteres por esta calle bourbonnier ya subí un pedazo una vez que le estuve enseñando a los amigos a veces yo hablo para llenar el espacio y porque debe ser aburrido para ustedes ver un vídeo que no como mire ese niño como se cayó en el medio de la calle e debe ser aburrido para ustedes el niño está llorando pobrecito se cayó un buen seguimos le decía que le he grabado otra vez espero no completa y grabamos un pedacito quería irme por otra calle hoy y vi que había construcción entonces eso me hizo dar marcha atrás y seguir por aquí le decía que yo hablo en los vídeos para que no se vean tan vacíos y a lo mejor ustedes están acostumbrados a eso también a que yo le hable y el día que no le hable ya tú sabes entonces trato de hablar a veces de diferentes temas que no sea un vídeo solo con las calles de montreal sino que pueda enseñarlo así que si a ustedes se le ocurre alguna idea pueden decirme no hay que hablar de esto y yo le comentaría el tema miren aquí lo que le decía aquí hay un taxi recogiendo personas ven al convertir esta calle que era de dos vías al convertirla en una sola vía y hacer la parte izquierda que ustedes ven aquí para la bicicleta entonces el taxi bloquea el tráfico porque se para en el medio él no se paró en un hueco ve por suerte ya se iba entonces eso es un error grande según nosotros los choferes del trabajo que ve esto es lo que tenía que haber hecho apartarse ahorita no ahora para nosotros los choferes en lo que ha hecho la ministra de aquí de montreal de convertir las calles de dos vías en una sola vía es un desastre a lo mejor si fuera todo el tiempo verano a lo mejor sí pero aún así un ejemplo en el invierno lo que le decía mira el camión de la ambulancia que está allí por suerte ahí adelante hay uno está apartado que voy a poder pasar en caso de que no se hayan ido cuando yo llegue si no hubiera parqueo este camión de la ambulancia tiene que pararse en el medio de la calle también y eso bloquea el tráfico ahora imagínate en el invierno los camiones de la basura los camiones del reciclaje de costumbre cuando habían dos vías y eso cogían las dos vías para ellos ahora hay una sola si la cuadra larga como esta es una cuadra casi de 500 kilómetros de 500 300 400 metros por ahí imagínense lo que decía la ambulancia se apartó puedo pasar pero si fuera el camión de la basura tengo que quedarme detrás del camión de la basura hasta que él se vaya tengo que quedarme detrás del camión de reciclaje hasta que se vaya entonces eso no es bueno para el tráfico ahora aquí voy por ochelaga voy a ir a buscar el el boulevard san michel ve lo que les decía un ejemplo aquí no nos pusieron tráfico es decir nos pusieron línea de bicicleta está las dos vías se maneja más fácil buscamos a michel y le enseña le enseñamos mario mario me dijo que es mario que se iba a mudar por aquí porque su esposa es tuya en el tec card ya tú sabes que nos fuimos listo esto es el palet voy a subir detrás de este autobús se mueve o no se mueve no puedo quedarme detrás de este autobús si no voy a llegar mañana y este va dormido pero dormido dormido ok un ejemplo vean aquí si lo convierten en esta vía la convierten en una sola estamos echados a perder porque mire este se parqueó ahí y uno puede pasar era lo que les decía hay lugares donde se puede quizás pero donde hay tráfico no papá que nos pone nos pone contra el tráfico el tráfico contra el tráfico a tu sal dale y no te pares dale y no te pares entonces a partir de aquí de de la calle es Rachel a partir de la calle Rachel que es el próximo semáforo comienza el boulevard Saint Michel así que es la calle Davidson que se convierte en el boulevard Saint Michel y esto se lo he dicho un montón de veces hoy no tengo ningún tema de crecimiento espiritual jejeje a pesar de que leo mucho no le tengo ninguno porque no me preparé para hablarle aunque uno no necesita en realidad prepararse cuando tu aprendes las palabras llueven solas solo puedo decirle así algunas cositas para ir llenando hueco no recuerda que donde pone tu pensamiento ahí va tu energía si quieres resolver algo pues pon tu energía en ese algo no te concentres en lo que tu no quieres porque si no eso es lo que va a haber en tu vida esa cosita es así que ya le hemos hablado otra vez y que la gente a veces no no lo entiende o todavía no está listo para aprenderlo no hay que sentirse culpable cuando tu le hablas algo de de este tipo de a alguien de este tipo de conocimiento y la persona no te entiende y hay he tenido gente que un ejemplo tengo un miembro de la familia que está pasando viviendo una situación crítica con los hijos y conversábamos quiere saber quiere aprender y por mucho que le he dicho lo que yo creo que es correcto pues la persona viene siempre con el mismo tema de conversación y a mi lo que me da a entender es que quizás no entienda lo que hemos hablado lo ha escuchado pero no lo interpreta porque si tu necesitas volver a preguntar lo mismo una y otra vez no lo ha aprendido y quizás es tratando de buscar una palabra que pueda ser la llave que te ayude a entender lo que uno le está diciendo y uno por muy bien que aprenda a hablar no creo yo que vaya a ser un milagro con lo que tu digas primero la persona que esta recibiendo el mensaje tiene que aprender no porque tu quieres sino para su propio bien o por o por su propio bien sigo subiendo por el boulevard se me hicieron bien y entonces le comentaba que o mejor dicho me decía no pero es que mi vieja mi vieja para nosotros es la madre de uno que en otro lugar mi vieja es la mujer ok mi vieja hizo esto conmigo mi viejo hizo esto conmigo cuando yo era niña y yo le decía los viejos aprendieron con nuestros abuelos ellos enseñaron lo que sabían o lo que creían que sabían lo hicieron lo mejor que pudieron pero no quiere decir que fuera lo correcto lo mejor lo fue en aquella época hoy es diferente hoy a los niños no se trata igual hay cosas que sí las recompensas incluso hasta con los animales a un delfín se porta bien tú le das un pescado un perro se porta bien tú le das un huesito un niño se porta bien tú le das lo que se merece aunque hay muchos sabios que aconsejan que no hagan eso pero si no hay otra cosa que te funcione tú haces eso porque un ejemplo lo que está visto demostrado comprobado es que el niño que tú le pides o el niño que te que te pide el último pc gamer es decir la computadora y tú se la regalas sin que él te dé nada a cambio sabiendo tú que se está portando como un cohete en la escuela si tú se lo da pecaste perdiste porque él siempre te va a pedir más y nunca va a hacer lo que tú quieres lo que tú quieres por su bien incluso no es por el tuyo es por el de él y esa ley como decía se aplican los animales que se convierten en obediente hay muchos sabios que aconsejan no hacer eso con los niños pero si a ti no te funciona eso si no te funciona lo que ha intentado tiene que hacerlo que tú quieres tú quieres salir el fin de semana a pasear si bueno usted se porta bien en la escuela usted se porta bien conmigo y el fin de semana sale y si te hace el cabrón y te porta mal no vas a salir el fin de semana pero tampoco te voy a dejar jugar que te parece y esto te lo digo por ti no por mí el niño comienza con su perreta bla 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 mira papá yo no quiero estar mal tú quieres estar mal no papá yo no quiero estar mal entonces lo que te digo y listo tú bien yo bien los dos estamos bien pero si el niño te da una perreta y en lugar de castigarlo tú le das lo está enseñando a que él sea violento y al no poder defenderse contigo lo va a coger con otra gente eso es como por ahí como decían la gente mi papá le mete a mi mamá y mi mamá de rebote me mete a mí es así cuando cuando te agrede en este caso el niño cuando tú lo cuando tú lo suenas al él no poder defenderse se la va a quitar con alguien más entonces quizás los castigos tampoco sean buenos pero de alguna forma hay que educarlos por suerte para mí en el caso mío a los míos yo no tuve que sonar o cuando chiquito no me recuerdo a lo mejor cuando chiquito le dieron a cada uno cuando era chiquito le dieron a cada uno pero chiquito y todo fue porque le le dije que no le dieron al más chiquito y le dio solamente para que él viera lo que era lo hice pero no fue que tampoco que que le dio un golpe a matarlo ni nada fue una negadita cariñosa ¿te gustó? no papá entonces no le hagas eso a tu hermano ¿ves? y remedio santo más nunca lo hizo sin embargo si me daba perreta por la comida empezaba a joder a lloriquear lo tranquilo una sola vez en el cuarto y le quité la ropa y usted se queda en el cuarto ahora ahí hasta que usted se porte bien cuando usted se porte bien usted va a comer di la vuelta tres minutos papá ya ya me voy a portar bien no usted se queda ahí ahora hasta que yo quiera y la próxima vez si lo hace te voy a dejar el día entero nunca más lo hizo los niños no saben pero tampoco hay que maltratarlo hay que buscar la forma de de que entiendan y aquí un ejemplo si tú lo maltrata aquí se está jodido porque aquí si tú maltrata a un niño el niño lo primero que le enseñan es a llamar al 911 si un niño te llama al 911 te lo quitan y tú puedes tener problemas grandes entonces busquen la forma siempre de educar a los niños sin necesidad de darle golpes aunque ustedes piensen que eso es lo que resuelve no te faje con él a discutir por esto y lo otro puedes sentarte y explicarle y hablarle siempre hablarle castigarlo y darle una cosa por otra no tú me das esto y yo te doy esto si tú no me lo das yo no te lo doy y ellos entienden tú quieres un caramelo te portaste mal no hay caramelo y quién no quiere un caramelo uno mismo que viejo quiere un caramelo busquen la forma por si acaso le pasa a usted en estos momentos yo todavía sigo hablando con mi familiar tiene tres niñas y le está educando de la de la única forma que ella sabe o de la única forma que ella vio y como le digo los tiempos de antes no son lo mismo de ahora pero en caso de del castigo educativo sí un ejemplo a mí mismo me dijeron una vez usted quiere ir a jugar pelota quiere ir a jugar béisbol sí bueno vaya primero a buscar la leña y el agua y después se va a jugar pelota no Cheche no quiso buscar la leña y el agua bueno entonces no hay pelota el fin de semana para usted y allí va Cheche a llorar que tú crees que tú crees que tú crees el próximo fin de semana chacho no había llegado el fin de semana y ya yo había buscado ya yo había buscado la leña y el agua que te parece así de simple papá bueno voy a subir a la autopista y subiendo a la autopista creo que este video se va a acabar porque no tiene más capacidad estaba grabando calidad 4k y se va a acabar en un minuto más o menos esta es la autopista 40 estamos en Montreal cielo gris la neblina se ha ido un poco el frío está sobre cero unos 2 grados va subiendo poco a poco esperando a que la temperatura mejore gracias a todo el piquete que nos sigue por este canal dejen sus comentarios si viven una historia igual si la viven que han hecho que están haciendo si resolvieron como lo hicieron y así la respuesta suya puede ser también la ayuda para alguien más no te pegue no te pegue este tiene la ese señor que va manejando el van blanco ese tiene una muda de ropa colgada en el ángulo muerto de su retrovisor derecho él se pega para acá para la derecha y es porque no ve se acabó